Bueno, licenciado Grafiña, de recorrida aquí en el departamento de Colonia, bueno, un poco tomando contacto con la situación en distintos lugares. Bueno, sí, es parte de nuestra gestión, estar cerca, en lugar de los hechos. Estuve recorriendo complejos habitacionales, administrados por el Banco de Previsión Social, hogares para adultos mayores y también instituciones que tienen vínculo con BPS a partir del trabajo que realizan con personas en situación de discapacidad, lugares donde se hacen tratamientos que refieren a fonodiólogos, fisiatras, psicólogos o en algunos lugares, como es el caso en el centro en que me encuentro hoy, donde se dan talleres a los efectos de mejorar la posibilidad de inserción en el mercado laboral. Entonces, yo cuando asumí dije que quería estar cerca con nuestros beneficiarios, contribuyentes, empresas que trabajan con el organismo, a los efectos de ir viendo cómo está la gestión. Estuve también, por supuesto, junto a los funcionarios de BPS, conversando, intercambiando. Estábamos conversando recién de todo lo que puede significar el nuevo subsidio de alquiler. El Estado, a través de BPS, va a pagar el alquiler a aquellas personas que estuvieran inscriptas en el programa Soluciones Habitacionales de BPS, que ya fueron evaluadas por los equipos técnicos justamente del organismo, reúnen las condiciones para acceder a la vivienda y hasta el momento no se pudo entregar la clásica vivienda de BPS, que puede ser el apartamento o las construcciones en tira. Entonces, ahora, a esos compatriotas entendemos que a corto plazo la alternativa es ofrecerle que el Estado pague el alquiler. La persona tendría que salir a buscar una vivienda que reúna las condiciones que se exige por parte de la Contagoría General de la Nación. Y luego, como decía anteriormente, el Estado se hará cargo del pago del alquiler. El tope será el promedio que indique el Instituto de Estadística para la localidad en cuestión. Y si fuera un apartamento, corre por cuenta de BPS también los gastos comunes. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio y cómo es el trámite para hacerlo? Bueno, los que acceden son los que estuvieran inscriptos ya en el programa Soluciones Habitacionales, que ya estaban evaluados, que estaban en lista de espera, justamente tratando de que se entregara una vivienda. Se los está llamando, se les está ofreciendo esta posibilidad. La inmensa mayoría de los inscriptos aceptan el subsidio de alquiler y otras personas, los que no manifiestan, aproximadamente el 30%, que prefieren seguir esperando la vivienda, que de hecho se sigue construyendo. Hace poco entregamos un edificio en Rivera, otro en Artigas, en Montevideo tenemos en construcción, entregamos en Florida, en Tacuarembó, en Paisandú se está construyendo, en Salto también, en fin. Pero a corto plazo, la posibilidad que tenemos de masificar esta solución y darle posibilidad a estos compatriotas de acceder a una vivienda digna es a través del subsidio de alquiler y es lo que estamos poniendo en marcha. Trabajamos en los últimos meses, el año anterior, con un plan piloto en 10 localidades de todo el país y a partir del 1 de enero del año en curso lo abrimos a todo el Uruguay. ¿Cuántos van a ser más o menos? Y bueno, en principio serían 2.000 las personas que tienen derecho a esta prestación. La demanda insatisfecha quedaría en cero. De hecho ya hay algunos departamentos donde no hay demanda insatisfecha y en otros se da la paradoja, si se quiere, de que tenemos vivienda y no tenemos aspirante. Eso está sucediendo en Cardona, por ejemplo, en algunos lugares del departamento de Río Negro, en 33 puede ser otro ejemplo. Pero son situaciones que a medida que van surgiendo vamos manejando y lo importante creo que es focalizar la acción a los efectos de reducir o bajar a cero esta situación que se venía dando desde hace mucho tiempo con una demanda de viviendas que superaba ampliamente la construcción, superaba ampliamente la oferta y de ahí el desfasaje del que estamos hablando. A raíz de la nueva ley, ¿hay una flexibilización en lo que es el tema de pensión por incapacidad? Sí, lo estamos conversando. A medida que vamos recorriendo, se está dando aquí también. Yo estuve, como decía, hablando con los funcionarios de EPS. La ley 20.130, que es la última ley de reforma en materia de seguridad social, en lo que hace a la pensión vejez y la pensión invalidez, es bastante más flexible que la ley que regía con anterioridad, la 16.703. Entonces, hoy lo que se está viendo, y fundamentalmente en el norte del país, se hace más notorio, es que gente que antes no reunía las condiciones que exigía la ley para acceder tanto a pensión vejez como a pensión invalidez, ahora a través de la reforma en materia de seguridad social, sí lo hace. Eso nos parece muy importante porque, obviamente, lo que se veía con anterioridad era que gente que necesitaba de estas prestaciones, son dos prestaciones no contributivas, donde el Estado auxilia a compatriotas que obtienen muchos años de edad. Como ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que hoy se contemplan que antes no? Y bueno, como son dos prestaciones no contributivas, se iba a los familiares que están obligados civilmente a suministrar alimentos. Entonces, si vivía con un hijo antes que tenía un ingreso mínimo, mínimo, la prestación no se entrega. Ahora, esos topes, esos ingresos, se elevaron y aún superando los topes, la prestación se entrega igual, se hace un pequeño descuento, teniendo en cuenta el excedente, y se entrega la prestación. Entonces, esa cantidad de pensiones, vejez, invalidez, ha ido en aumento. Y también hay que destacar que cuando una persona accede a la pensión invalidez, por ejemplo, accede también, en ese caso, a otras prestaciones que brinda el organismo. Por ejemplo, como estamos aquí en una institución que brinda talleres para personas en situación de discapacidad. Entonces, en la medida que tenga la pensión, tiene esta prestación también. Y eso es muy importante destacar porque, como decía anteriormente, si no se accedía a la misma, tampoco tenía la posibilidad de recibir otras prestaciones. ¿Qué novedades hay en cuanto al plan Ibirapitá? Bueno, el programa Ibirapitá, también hace poco tiempo, el directorio del Banco de Previsión Social tomó la decisión de extenderlo a los pensionistas vejez, ahí el sistema operó, aumentó la cantidad, por ejemplo, de gigas que tienen las personas para navegar. Se pasó de 2 a 10 gigas gratis, más 10 para navegar en la plataforma de Antel. Eso nos parece muy importante. Se generó una aplicación. Hicimos convenio con otras instituciones del Estado a los efectos de que puedan acceder a ver películas, por ejemplo, por parte de la aplicación. Y bueno, la decisión de entregar teléfonos inteligentes, donde también es cierto que existe la posibilidad, por el programa Ibirapitá, de tener minutos gratis para conversar con determinados números, que pueden ser, por ejemplo, familiares. Entonces, eso nos parece que es muy importante para el adulto mayor, la cercanía, mantener la comunicación, generar o fortalecer los vínculos que pueda tener y, como dije anteriormente, la posibilidad de que los pensionistas vejez tengan derecho a esta prestación que antes no lo tenían. ¿Cómo se va a solucionar ese error que hubo en el cálculo del IAS? Bueno, ya está solucionado. El día 9 se culminó el pago del dinero que se había descontado en demasía. Se habían afectado 4.500 personas. Eran personas que tenían más de una pasividad. Podrían ser jubilados por BPS y por la caja profesional, por ejemplo. Ganaban más de 51.000 pesos mensuales. Esto es para que la gente sepa quién puede haber sido afectado. De todas maneras, en su momento habilitamos incluso a través del 1997 la posibilidad de llamar y ahí los funcionarios con la cédula detallaban a la persona que puede haber sido afectada. Pero el pago ya se hizo. Fue, como dije anteriormente, hasta el día 9. Y fue un error a partir de la rebaja que hubo en este impuesto a la seguridad social. Se siguió trabajando como se hacía con anterioridad y no se tuvo en cuenta eso. Que, bueno, lo subsanamos, como dije. Ya sí se devolvió la totalidad del dinero. El representante por los empresarios, Pereira, dice que hay falta de controles. Incluso tiene previsto un pedido de informe después del receso. ¿Hay falta de controles? ¿Cómo lo ven? Yo creo que no. Yo creo que fue un error. Como dije anteriormente, basado en... Se tomó como referencia el cálculo anterior, que ya fue subsanado. No creo que sea por falta de controles de ninguna manera. No creo que sea por falta de controles.